Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en el Hot Web Note 12. Lo primero que tienes que hacer es acceder a aplicación en cámara y después de estar más arriba a derecha tenemos que seleccionar bien ajustes. Ahora bajamos la lista hasta el final, pulsamos restaurar configuraciones pre-terminados. Y aquí pulsamos fin hecha. Y de esta manera has restablecido tus ajustes de cámara. Y bueno, si te ha gustado el video deja un nuevo comentario, no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.